Oye, penitencia, ¿a quién le entra? Oiga. Hoy no le entra nada y está contento. Bueno, te lo regalo. A lo que te lo regalo, para que te quede suerte y le quede bailando. Ya, Flavia, parte tú y para qué lado. Sácate un papelito. Yo lo saco y pregunto. Me encanta la Flavia esa, con el pareo, que está ahí atrás nuestra. Ay, pero si hago el pre, el pregúntale a Flavia sí, le quede, y ya está. Y después del tiquini, y ya está. Ya estoy entregada en este programa. Por favor, repítela, ¿no? Una colega. ¿Qué entendemos por colega? Una compañera de trabajo. ¿No tú? Ya, ok. Te ofrece una noche de sexo y a ti te atrae. I don't speak Spanish. I don't understand. Me no entender. Me no entender, chileno es tu video. No entender. No, si tú eras soltero, sí, vos, sí, vos estás soltero. Porque además no sería hacerle el favor, porque sería una persona que te gusta. Sí, no, con mucho que hiciste. Y si no me gustara, igual. Para que andamos con cosas. Si andás soltero y una chica se te insinúa y cumple con el ded de... El estar maldífico. Con el ded de... Si no, tampoco es gran hueá, tampoco. No me voy a poner a agrandar, pero me refiero... Igual. Mira, interesante. ¿Sí, para quién? Para Flavia. Para Flavia. ¿Has tenido sexo con tu mejor amigo? ¡Oh! ¿Qué entendemos por el mejor amigo? Todos definamos. ¿Quién es buen amigo? ¿Quién es amigo? No, cuando un amigo es amigo... ¿Con un amigo en su camino? ¿En serio? ¿Vas a decir que no he tenido sexo con un amigo? No, es que he tenido muy buenos amigos por años, con los que no he tenido sexo, después del tiempo, me enteré que como que igual... Había onda. ...uno que otro está enamorado y qué sé yo, pero por el respeto y la amistad nunca pasó nada. ¿Por el respeto y la amistad? ¡Qué cosa! Y ahí, pero... No, porque no me atraía directamente. Si lo elegí como amigo es porque no me atraía, no había atracción física, entonces no me moví el pelo. O sea, ¿no tenías sexo con un amigo? Pero sí después he tenido pololos que después han sido amigos y con esos, con esos, tampoco. Ah. Está inventando. No, no, no. Cuando fue pololo, sí, pero después la amistad... No, porque por algo termine o terminamos con ese pololo. Perfecto. Pero después la amistad puede seguir. Muy bien. ¿Qué es la que me gusta? Yo no, o sea, mi primer pololo era mi mejor amigo, estuvo detrás mío mucho tiempo hasta que lo consiguió, fuimos pololos y ahí sí. ¿Cómo? ¿Leíste la pasada cuando dejó de ser amigo y se convirtió en pololo? Sí, sí, cuando se convirtió en pololo, sí. Ya, pero ¿qué fue primero? ¿Leíste la pasada y de ahí dejó de ser amigo y se convirtió en pololo? No, 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 no. Primero sí y todo, y ahí empezamos a ser más amigos, más que amigos pololos y después... Ok. ¿Tú? ¿Has tenido sexo con tu amiga? No, 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 nunca. Es que de verdad una amiga... Primero tengo muy poco amigo. Y si fuera mejor amigo... Amigo, amigo. Amigo me refiero a genéticamente. Y si tuviera mejor amigo, creo que sería un hombre. ¿Me entendí? Entonces, ¿cómo acostarme con un amigo? Porque hasta ahora tengo 42 y hasta ahora me he gastado de una sola forma. No he ido por el camino de tierra. Todavía no, espero no. Pero... Ya, yo... Es casada. Es una casada. Sí, no, 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 he tenido... Sí, amiga, amiga. Pero amiga paleteada, ¿cachai? Amiga paleteada, cachándote que tú estás sola, yo estoy solo, somos amigos. ¿Somos amigos o no somos amigos? Somos amigos. Entonces, ahora, la amistad no se ve afectada porque en general los amigos no tienen sexo con ellos porque creen que la amistad termina ahí. Porque después queda como contaminada, ¿no? Queda como... Con algo pendiente. ¿Merry? ¿Has tenido sexo con un amigo? Amigo no. Con los sí o sí. ¿Y con amiga? Pero amigo no. Porque mis amigos como que son mis amigos, son mis perros. ¿Cómo? ¿Cómo? No hay intimidad. No hay... Y si me gustó de un principio y le quiso hacer la maldad ya no fue mi amigo. Porque lo vi con esa intención nomás. Una pregunta. ¿Qué dice? Ya, Gonzalo. ¿Qué te gusta que te digan mientras tienes sexo? ¿Qué me gusta que me digan? ¿Al oído? ¡Paga! No, me gusta que me digan... ¿Qué dices? En efectivo. No acepto tangente. Me gusta que me digan... ¿Qué pasa? Está bien. Vale eso. Me gustaron lo que dije eso. ¿Y lo interpreto? ¿Para qué lado? ¿Para qué lado? ¿Ya me toca a mí? ¿Qué bestia? Ah, es que te agrandes. Es rico que te agrandes. Te pasaste. Te pasaste. Te agrandes. Y uno dice... Cuadre. Perdónalo poco. Perdónalo poco. El diálogo. La alimentación. ¿Tú? ¿No te gusta que hables? No, que hables mucho. Como que después de un rato le decís cae. Ya cae, te voy a amar. Silencio, mierda. No, pero como que te alimenten el ego un poquito. Pero que no hable todo el rato. Que no relate. Vos por aquí. Vamos por acá. Viento y viento y mal. Le doy, le doy. No, cae. Te voy a amar. Cae, te voy a amar. Te tocas. A mí... ¿Qué te gusta que te hagan para esquitarte? El cuello, yo creo. Besitos en el cuello. ¿En cuál cuello? No. ¿Qué pasaste la media lengua para eso? ¿Qué te pasaste? No, acá, acá. Para partir. Para partir. Después queda aquí todo. Ya, pero es besitos en el cuello, roce en el cuello. Todo. Lengua en el cuello. Partimos con besitos, toquete. ¿A qué le llamas el cuello tú? Porque es una parte muy amplia. Todo esto. Ah, incluye hombro hasta oreja. Sí, sí, no. Porque sí, es vos. No, te voy a caer mal. Si trataran de hacer una tocación digital de una, sería muy agresivo e impactante para partir. Sí, hay que partir suavecito, ahí cuello y que vaya progresando. Lo vemos en la mano de la...